Muevete en mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Muevete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Por último, dile, dile dónde estás, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Amado Padre, amado Espíritu Santo, muévete en cada uno de nosotros, Señor, te pedimos que te muevas, Señor, en nuestros corazones, muévete en medio de nuestra vida, de nuestro diario vivir, muévete, Señor, en nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Muévete, muévete, Señor, muévete en mi hogar, muévete en mis hijos, muévete en mi trabajo, muévete, Señor, en los corazones de mis amigos, de toda mi familia, Señor. Muévete, muévete, amado Espíritu Santo, te damos toda autoridad en mi vida, en mi ser, para que vengas a hacer tu voluntad en mí, Señor. Muévete, Señor, muévete en tantos corazones que están cediendo de ti, muévete, amado Espíritu Santo, muévete. Muévete, hoy queremos escucharte, Señor. Hoy mi corazón está dispuesto a escuchar tu voz, tu palabra, Señor. Amén, Señor. Vamos a dejar a Milagritos, a un costadito, para poder compartir hoy día entonces un texto maravilloso que el Señor me ha regalado para cada uno de ustedes. Nos cuesta tanto confiar en el Señor. Hace poco estuvimos en Iquique para el Encuentro Nacional, ahora en febrero del 2019. Y cuando estaba en Iquique, yo llegué un día antes al encuentro, para poder ayudar en el trabajo, y me fijaba que desde un cerro de Iquique se lanzaban muchos parapentes que caían en la playa. Yo le tengo miedo a la altura, entonces me fijaba y me preguntaba qué es lo que hacía que esas personas confiaran tanto en un parapente para cruzar todo Iquique y terminar en la playa. Y me di cuenta que detrás de la persona que iba volando, había otra persona que la iba sujetando e iba guiando el parapente. Bueno, y de inmediato pensé y dije, ah, ahí está la confianza de la persona que se está tirando. Ella está confiando en aquel maestro que va sobre ella guiando el parapente. Ahí está la confianza. Un día yo iba manejando mi vehículo por la cuesta, cuando quise pasar un camión, porque no era de doble vía, era una vía nomás para cada sentido, y iba un camión delante mío. Y quería adelantarlo hasta que el camionero sacó su brazo y me hizo así, que pasara. De la cual yo le hice caso, justo venía una curva, yo no veía nada, pero confié en el camionero que sacó su brazo y me hizo que pasara. Y pasé. Y cuando después que pasé, yo dije, qué confiado fui. Porque yo no veía nada, había una curva, y confié en la persona que iba delante mío, que era un camionero, que me hizo así. Confiamos muchas veces en tantas personas. Vamos a comer, muchas veces comemos en la calle, en Santiago en muchas oportunidades me ha tocado comerme un anticucho en la calle, o en una feria artesanal, y muchas veces quizás estamos comiéndonos al mismo Mickey Mouse. Porque no sabemos de qué carne viene, pero comemos porque confiamos. Confiamos, somos buenos para confiar. Pero cuando tenemos que confiar en Dios, sí que nos cuesta. Sí que nos cuesta. O sea, somos capaces de confiar en alguien que saca una mano y nos dice que pase, pero nos cuesta confiar en aquel que nos dice que por amor pagó un precio sangre haciendo así. Confiamos en alguien que hace así, pero no confiamos en aquel que murió con nosotros así. Confiamos en un gatito o en un perrito, no me acuerdo qué es lo que es, que hace así todo el día. Pero no confiamos en Jesús, que pagó un precio de sangre por amor, en la cruz, abriendo sus brazos así. Yo hoy día quiero invitarte, hermano, a que tu corazón, a que tus problemas, a eso que tú tienes en tu interior que te quita la paz, lo puedas colocar dentro del sagrado corazón de Jesús. Pone tu confianza en el Señor. Por eso, en la palabra sale 366 veces la palabra no temas. Uno para cada día del año, incluso para el año bisiesto. Porque el Señor cada día que nos levantamos, nos dice, Hijo, confía. Él es nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es Dios cebao, Dios de los ejércitos. Él es Dios proveedor. Él es el consejero. Él es el que me consuela. Él lo es todo. Te invito a que, antes de comenzar esta palabra, te quedes con este regalito, con esta semilla en tu corazón. Confía en el único que no te va a defraudar. Que Él se llama Jesús. Jesús de Nazaret. Hoy quiero compartir con ustedes un texto que está en San Lucas. Capítulo 10, versículo 29. Es un texto que muchas veces, yo lo voy a leer y ustedes van a decir, pero hermanito, ¿cómo usted de nuevo nos va a hablar de ese texto? Creo que es uno de los textos más predicados en la Eucaristía. O sea, se toma mucho como ejemplo para un año o la fecha de solidaridad. Porque es del buen samaritano. Pero yo hoy día lo quiero hacer de una forma distinta. Yo hoy día te quiero predicar de una forma distinta este texto. Primero lo vamos a leer y te invito a que lo escuches atentamente. Dice así. Pero Él, queriendo justificar, se preguntó a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Jesús respondió. Bajaba un hombre de Jerusalén, a Jerico. Y cayó en manos de unos bandidos que después de despojarle y de darle una paliza, se fueron dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que, al verlo, dio una vuelta y se fue. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio, dio un rodeo y se fue. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él. Y al verlo tuvo compasión, se acercó. Vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó sobre su propia cabalgatura. Lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó dos denarios y se los dio al posadero diciendo, cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Esta es palabra de Dios, Señor. Alabado, Señor. Solo voy a recalcar algunos puntos del texto. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jerico. Para entender el contexto, la ciudad de Jerusalén estaba en un alto. Entonces, cada vez que la palabra dice que bajaba, es que venía de vuelta la persona desde Jerusalén. En este caso, la Biblia de Jerusalén lo explica a un mejor forma. Y dice que bajaba de Jerusalén a Jerico. Y que en el camino le roban y lo dejan medio muerto. En muchas ocasiones, como te decía, hermano, muchos han resaltado la figura del buen samaritano. Que pasa por ahí y ayuda a aquel que está medio muerto. Pero hoy yo te voy a dejar el samaritano un poquito de lado. Yo no te voy a hablar del samaritano. Yo hoy quiero compartir con cada uno de ustedes a ese hombre que bajaba de Jerusalén a Jerico y que no tiene nombre. No sale que se llama Pablo ni Nelson. No. No tiene nombre. Y saben que yo me imagino que no tiene nombre porque puede ser tu historia y mi historia. Es decir, que hoy podemos ponerle tu nombre a esta persona que viene bajando de Jerusalén. Qué lindo. Porque esto se hace muy personal. Dice que este hombre venía de Jerusalén. ¿Y qué hacían las personas que en ese tiempo iban a Jerusalén? ¿Qué es lo que había en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. En Jerusalén las personas que iban a Jerusalén iban a dar sus impuestos, iban a pagar sus impuestos, iban a ponerse en la buena con Dios, iban a entregar sus ofrendas. La persona que iba a Jerusalén iba al encuentro con Dios, iba a ponerse y alinearse con Dios. Entonces cuando yo pienso que él venía de Jerusalén, él ya venía contento y feliz de haber tenido un encuentro con Dios, de haber pagado sus mandas, de haber puesto su vida en Dios y venía feliz. Hoy podemos decir que a lo mejor esta persona, si estuviera en los tiempos de ahora, podía venir de su comunidad de oración. Podríamos decir que esta persona que puede ser tuyo, en este caso lo voy a poner Pablo porque me llega a mí, venía de su comunidad de oración. Mi comunidad es San Benito, Chorrillo. Y podía decir que era un día lunes de la cual yo venía de mi comunidad. Yo no sé qué día te reúnes, pero piensa en eso. Es tu historia viniendo después de tu comunidad de oración. ¿Cómo llegamos después de la comunidad de oración? ¿Cómo nos vamos de nuestra comunidad? Contento y feliz y muchas veces nos vamos cantando la alabanza que estuvimos ese día en la alabanza, en la oración. Yo me imagino que esta persona venía de Jerusalén cantando, Eres grande Señor, tan grande, no te puedo imaginar. O podía haber venido cantando, yo quiero ser Señor amado, como un barro en manos del alfarero. Quizás qué canción venía cantando, pero tiene que haber venido feliz de ese encuentro con el Señor, de esa comunidad de oración. Pero, ¿qué pasó? Apareció, aparecieron los famosos asaltantes. Y dice el texto que le despojaron de todo, absolutamente de todo, y que lo dejaron medio muerto. ¿Cuántas veces, hermanos?